La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 9 de marzo, hoy recordamos a Santa Francisca Romana. Acerquémonos a escuchar la palabra del Señor. Evangelio de San Juan 5, versos del 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela. El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado el hijo, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo tampoco honra al padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el hijo del hombre. No se asombran de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Ayer reflexionábamos sobre la curación del paralítico hecha por Jesús en día sábado. Lo que provoca la indignación y la crítica de los dirigentes judíos. San Juan aprovecha este signo para instruirnos y llevarnos a un acercamiento más personal a Jesús. Nos muestra varios de sus rasgos que nos ayudan a entenderlo y sentirlo cercano. El primer señalamiento que hace el mismo Jesús es el trabajo continuo tanto de Él como de su Padre. Aunque esto provoca más las iras de los judíos, para nosotros se encierra la gran verdad de la asistencia diaria y continua de Dios en nuestras vidas. Dios no está sujeto al tiempo y a las fiestas conforme a la mentalidad judía, sino que da supervivencia a todas sus obras. Ojalá seamos conscientes de esta actividad creadora y dinámica de Dios. Nuestra vida a cada momento depende de Él. La segunda afirmación nos presenta Jesús en unión con Dios su Padre. Sus obras manifiestan las del Padre. Es una invitación para que cada uno de nosotros haga conciencia de esta dependencia nuestra del Padre y que busquemos que también nuestras obras manifiesten al Padre. Jesús añade que quien escucha su palabra y cree en el que lo envió, tiene la vida eterna. Esta sentencia es muy propia para estos días de cuaresma que nos llevan a buscar esa palabra de Jesús y esa vida que no acaba. Las últimas palabras de este pasaje nos lanzan abiertamente a la resurrección. Es todo el sentido de la cuaresma. No es un sentido pesimista que nos lleve a la austeridad y el sacrificio sin sentido. Nuestro sacrificio, nuestro silencio y nuestra oración y la escucha de la palabra están encaminadas a buscar la resurrección. Si queremos morir es para tener vida. Es participando de la entrega y de la muerte de Cristo como tendremos vida. ¿Qué le decimos hoy a Jesús? ¿A qué nos mueven sus palabras? メal o es para tener vida. ¿Qué le decimos hoy a Jesús? ¿Qué le decimos hoy a Jesús?